Amor Amor, la vida se nos va Quedémonos aquí, ya es hora de llegar Amor, quedémonos aquí Porque sin compasión rodar Amor, la flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad, quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que está el río Se despierta la mañana Y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanzas Deja todo lo que ha sido De sangrarse en ese ayer Sin fe Tal vez de tanto usar el gris Te sigues con el sol Pero eso tiene fin Después Verás todo el color Amor Quedémonos aquí Amor Amor Asómate a la flor Y entiende la verdad Que llaman corazón Deja el pasado acobardado en el fangar Es que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe. Gracias por ver el video.